No se lo entiende, nada, porque de repente, ay sí, sí, ya salió, y ves, no güey, y ves a, ves a cómo se llama, después de la historia rara que termina en el segundo, te avientas todos los tallins, y de repente lo primero que ves es a Superman, amarrado de Wonder Woman, con el aso de Superman, con el aso de Wonder Woman, y todo Gotham, ya retacado de Doomsday, dices, what the fuck, o sea, y empiezas a leer, empiezas a leer, empiezas a leer, y no, no, no hay sentido, pero no hay sentido. Ahí hay un problema en particular, porque sí depende de los tallins, bueno, al final de cuentas son tallins, pero curiosamente, los dos que tienen más influencia, uno sí se publicó que es el Mordor Machine, que es donde dicen, pues, ay, Bordor, no se ha sabido nada de estos, ya cayeron las demás ciudades, Bordor Machine está muy chido. Pero el que falta y precisamente explica eso, y no se ha publicado, es el otro, que es el de Doomsday, que es el de Superman, que es el mayor miedo, no es volverse Superman con Batman, sino ser lo que es capaz de matar a Superman con Batman. Lo que te ponen ahí en ese número, es que lo que pasó es que Superman se volvió loco, mató a todos, y Batman tenía que encontrar la manera de detenerlo, y la única manera fue contagiarse del Doomsday Virus. Eso me sonó tan el videojuego. Es que está sacado a Injustice. Injustice, efectivamente. Es que, curiosamente, es lo que te digo, a mí por eso que me digan, ay, que Snyder está muy chido, lo que no es cierto, Snyder ya está predando desde aquí, ¿qué hizo Grant Morrison? Para retomarlo yo y ponerlo aquí. ¿Qué es lo que está pegando con Batman? Ah, el Injustice, ok, sí, está, pero con Superman, vamos a ponerlo acá. Hay una nota también que salió, que sí le da cierta validez, o sea, sigue estando pinche, pero se menciona que Morrison trae un proyecto secreto ya ligado a lo que está haciendo Snyder. Entonces, eso, eso sí. ¿Aparte de lo que está haciendo Snyder? Sí. Lo cual está muy chido. No, aparte, pero relacionado. O sea, va a corregir los errores de Snyder. Es correcto. Porque fíjate, si te pones a ver aquí, me especula la ciencia, no sé si se alcanza a ver cuál de las dos se ve aquí, ¿no? Creo que están las dos. Esqueleto, entero. Ahí está, ahí ya nota. Ahí está, ya nota. Se ve igual en cualquiera de los dos extremos, en medio donde se varía. Perfecto. La cosa es que estos trajes y este diseño de personajes, bueno, son los que son del New 52. O sea, lo Morrisoniano. Lo Morrisoniano, exactamente, eso es del Ron de Morrison. O sea, cuando salía en jeans. ¿Cuándo era el Born in the East L.A. Superman? Es correcto. Y a mí lo que me llamó la atención leyéndolo, que está muy bien escrito, honestamente, curiosamente, aparte, el diseño y la manera, todo lo que le dice Yorel a Khalil cuando están en la Fortaleza de la Soledad. Que le dice, no, es que yo estaba a punto de morir y de repente llegó Shalaka Fluky, alguien, alguien, porque obviamente ya sabemos que es Manhattan. Y me puso aquí, sobreviví y es que tú, no son dignos de tenerte y bla, 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 todo ese choro que está aventando Oz. Entonces, ese, exactamente, ese es el diseño del Krypton de Morrison. Y por lo que estábamos platicando con respecto al Reborn, de Rebirth, cómo integraron todo el rollo y todo esto, de una u otra manera, este Superman, o estos diseños de Krypton, ya no son en continuidad. En pocas palabras, lo que estás diciendo y sugiriendo, como no la teoría del equipo secuencial. ¿Ven cómo no puede ser espontáneo? ¿Te pones cámara y no puede ser espontáneo? No, 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 lo que estás sugiriendo. Se me pone tieso, se me pone tieso, se me pone tieso, y también él se queda, maldito, y se queda trabado. Maldito, pues, este, de cierta manera, de cierta manera, lo que va a pasar, o lo que estamos apostando, es, como ya dijimos, era Yorel. El famoso Oz, pero ahora la tirada es que el universo del que pertenece es el Niño Fustituto. Exactamente. Ahora, un detalle nada más que quiero mencionar, y hay quien me echa la mano, me van a saltar, ah, no, es la cámara, con el micro, ¿no? Y hablando de cómo se están retomando bien aspectos en el pasado, bueno, ya hablamos de Action Comics, en Detective Comics está pasando lo mismo con un lugar solitario para vivir, y ahí está bien padre porque regresa el Tim, pero el que estaba planteado que iba a ser el Batman en el futuro. El de los Sin Titans, el de Dark Titus. Exactamente, Titans of the Future, y está muy padre porque dice, este, hay una parte en la que le menciona, y recuerda, por favor, discúlpate con Connor, porque hay cosas que no se puede solucionar, y Connor, ¿cuál Connor? Connor o Conan. No, uno es bárbaro y el otro era bárbaro, ahí sí. No, pero eso está muy chido, porque aplican la de Jeff Jones en Legion of the World. Ajá, exactamente. Que es de que, ah, chido, todos no somos de la misma línea temporal, le suelta el batarangazo, así tal cual, tan raro como sea, y se quita el guante de Team Batman, y atrae la cicatriz a chinga, que es como lo hicieron con Jeff Jones en Legion of the World, que al Time Trap, al Superboy, cuando estaba peleando con la legion, todos ellos, le tacha a Connor con la visión calorífica al logo de Superman, y automáticamente el Time Trapper aparece ya con la cicatriz en el, dice, güey, entonces sí es la línea temporal, y lo que me encantó desde eso es de que, sí puedo cambiar mi futuro, ¿dónde está esa maldita perra lesbiana para irla a matar? Sí, para irla a matar. No, y también, sí, no, la verdad, es curioso cómo están jugando con esas cosas, yo estoy por acá, para que, este, es que la labor camarográfica... ¿Cómo buscan robar cámaras? Desde luego, no, no es la mía, no se la vayan a robar, no sean regretos. Ajúbate, ajúbate. Te faltó que sonara más varonil como el mío, ¿eh? Ajúbate. Y con el estilo. Entre también las cosas que están mencionando, y algo que es muy padre, se liberan, y aquí ya se revela quién es la persona que descubrió Tim Drake, cuando de repente salió con la cara de, oh, Dios mío, ¿quién eres tú? No, no era otra persona, era Batman, que él creía que era Bruce, y después descubre que es el mismo, es Tim. Pero también está el detalle de que lo tienes a Batman contra Doomsday, y un Doomsday, el que trae los cuernitos, el super evolucionado, el que estuvo después de la cosa rara del virus Doomsday, pero también es interesante porque dice, yo sé que esta pelea no la puedo ganar, y hace una comparativa muy importante con los otros Robins, cuando habla de la sucesión de que, bueno, ¿quién va a ser Batman cuando Batman no esté? Vic va a estar un ratito y se va a retirar porque le interesa salirse de eso. Porque le interesa salirse de eso. ¡Azrael! Fíjate que no lo mencionaron, ¿no? ¡Azrael, curiosamente, sí sale en Detective! Sí, pero es parte del Bad Family de Tinion. Exactamente, y que eso es lo interesante, porque como lo está manejando ahorita Tinion, con respecto al Tower, a los Batman, los Bad Watchmen o algo así por el estilo, que es la torre de Oratul, entonces hacen como, ah, está bien hecho, no se ha terminado de quitar la programación de San Dumas, y al mismo tiempo en este número de Detective, de Lonely Place of Living, lo mencionan. Entonces es que Bad Woman fue la que le dio, todo ese proyecto, todo eso que tú le armaste a Batman para que funcionara, si Batman desaparecía, el problema es que el único que la sabe manejar eres tú, y la única que le podía dar en la madre era Bad Woman, no confíese en ella. Dicen, no, güey, es que ella nos está ayudando, y eso fue lo que me gustó que al final, sí te está ayudando, güey, pero no seas esa maldita lesbiana. Y de hecho, retomando eso, bueno, va para allá, que es también lo que estaba manejando con la Batifamilia, a Tinion en su título, pero retomando tras lo de los Robins, te presenta los casos, bueno, Dick está un rato, Jason, te cae en las drogas y en el alcohol, y desafortunadamente por eso ya no sigue. Después de una épica batalla contra Deligo, pues así. Exactamente, y que le fue mejor de lo que esperaba, nomás perdió un ojo y una pierna, y después de eso, Damien efectivamente lo muestra en continuidad, e hizo un desmadre en un año, por lo cual tú tuviste que retomar el manto de Batman. Que es el Damien del Detective 666, 666, es cierto. Que es ya cuando se vea el Joker Virus, y que se ve con la capa así toda rara, que cuando Alfred es el gato, capa gabardina, ajá, capa gabardina, cuando Alfred es el gato, el gato, el felino, con el nombre del gato, el gato, el botter, ajá, dices, guay, está muy chido, está muy bien armado, y el único que no han, no han mencionado, es a Clayface, porque Stephanie ya, ya vimos que llegó con Anarchy, y así como que, no, es que yo ya me escapé de Tim, porque si estaba muy loco, se nos estaba poniendo muy ponqueto, Bad Woman, que de alguna manera ya vimos que los va a traicionar, a mí me suena que a Azrael, lo mataron, porque no lo han mencionado, más que un par de veces, y como que desapareció, Jason, si se lo cargó el payaso muy feo, di que hace lo de siempre, yo soy cirquero, y voy a andar de pueblo en pueblo, y no mencionan a Sainal, afortunadamente, exactamente, o Signal, o como se pronuncia, que o Orphan, cosa muy rara, que no lo hayan mencionado, porque teóricamente, es hilo conductor, pero en la historia de Medall, ¿quién? el famoso Sainal, teóricamente, fue la introducción de este personaje, y todo este arco, es también para elevar un nuevo estatus, que es que, era lo que habían dicho en un principio, vamos a ver el argumento escondido, que trae Medall, si es que lo tiene, Batman Lost, y Hawkman Found, ya los anunciaron, como eso lo dijimos hace como, tres meses cuando lo anunciaron, no más, como cinco meses cuando lo anunciaron, ay, que para qué va a ser todo eso, para reintroducir a Hawkman, ay, que ya lo acaban de matar, ¿a cuál Hawkman? Es lunes, no, ¿a cuál Hawkman? No, si fuera el lunes, habría sido solo Mondi, tienes razón, exacto, y aparte hay algo bien chistoso, porque, curiosamente, con todas las cuestiones, de los Hawkman, están buscando, bueno, se los lleva, dentro de este rollo de metal, ay, que es que aquí, va Green Lantern, es que aquí no había yo visto, absolutamente nada, o sea, no, lo que tú crees, es que Tanagar, era el planeta base, y no, nada más es un outpost, vamos a ir al centro, al centro, centro de todo este desmadre, y son de las tres cosas, que hacen sentido en metal, porque de ahí en fuera, nada, que hace sentido, honestamente, lo que habíamos dicho, no está ahí, son los one shots, el Red Dead, está de la moca, el Dawnbreaker, es el peor yo creo, con todo que el dibujo, es de Van Saver, pero es una basura, es que el concepto es malo, o sea, hasta el mismo diseño, de personajes, la neta no, y el que está medianamente chido, es el de Murder Machine, pero porque Thierry lo que hace, es que a mí no me interesa, lo que estás haciendo, yo cuento mi historia, o sea, como te explico, que si me pusieron a mí, a escribir esto, pero yo no soy de tus cuates, yo no tengo por qué hacerte caravanas, yo voy a escribir una historia, y con todos los Alfreds, infectando a, el Alfred Virus, exactamente, ¿dónde estaba Robocop? En Detroit, suena raro, pero si estaba en Detroit, entonces si está, está chido, o sea, honestamente, el metal no, el metal es una basura, pero el, empieza bien el, el Lonely Place of Living, y continúa muy bueno, van dos números, exactamente, se acaba de salir el segundo número, y yo creo que, seguimos diciendo, tanto Action como Detective, están en sus mejores, momentos, Superman y Batman nuevamente, tomando la, la de la entrada, con los títulos clásicos, los que tienen todo ese, con los que van para el mil, si, con los que son originales, los que originan todo el momento, los comics, de los comics, ojo, no de las historietas, porque son los pop sonantes, pero lo que es el Action Comics número 1, y el Detective Comics número 2, lo que era el 27, el Detective Comics, que son los que realmente, pues, se han mantenido, recordemos que cuando cancelaron todo, del All Star, y el Flash Comics, y todo ese rollo, los únicos dos que sobrevivieron, fueron el Action, y un comentario express, en una serie que hemos recomendado, bueno, que yo he recomendado mucho, la del nuevo Superman, la del chino, hicieron en el, en el número que salió la semana pasada, hay un flashback bien padre, porque se retoma lo que apareció en Action Comics 1, sale Fu Manchu, y sale Sam Bradley también, en un guiño donde dicen, así se trataba antes, lo que era la cultura china, y nosotros no debemos de caer en el mismo problema, entonces, es una comparación, tributo muy padre, de lo que se publicaba en aquellos años, eso debió haber sido en el Detective Comics, ¿no? Somos un título en donde, porque ambos, ambos salen en el Detective Comics, entonces, Slum como el, el Fu Manchu, exactamente, pero es el número uno, ajá, perdón, y el otro, creo que sale en el, cuatro, Slum Batman 7, en los cereales, cereales, no cereales, en los cereales de Batman, eran cereales, porque eran muy serios, no, porque venían en caja, en caja, no, el, son riquísimos, eran crispy, el, en el primer serial de, de Batman de los cuarentas, el villano, curiosamente, es un manchu, entonces, pero aquí lo chistoso, y obviamente es toda la ñacaña, que es del villano reventón, de ese tiempo, pero lo chido, o lo que me llama la atención, con el Superman, el super beyond man, es, de que, perdón, es que nosotros somos chinos, y nuestro protagonista es chino, entonces nosotros sí tenemos derecho, a poner a Fu Manchu, o sea, como villano, o sea, podemos caer en el cliché, eso está interesante, no me mata de contento, pero está interesante, te estás dando cuenta, que todas esas bolas de clichés, han sido aceptados, como decir, nega, pero por, por el sector negro, es el único que puede decirlo, Fu Manchu, evidentemente, o sea, son estereotipos, son clichés, pero están fundamentados, o sea, se oye mal, pero están fundamentados, justificados, quitando, cuando le ponían caras de vampiros, y este, dientes mala onda, que también así aparecen, es correcto, así aparecen, y nada más, último detalle, entre las otras cosas, vamos a tomarlo, vamos a, pero vamos a escribirlo bien, pero vamos a recontextualizar, y cuando terminan con la amenaza de Fu Manchu, terminan con Bradley, porque es también, tú eres detectivo rudo de aquellos años, tú nunca peleaste con superhéroes, cuando empezaste, le daba un trancazo a Superman, después aparece el Batman de China, en su batimóvil, que se convierte en un Transformer, porque dice, wey, vi una película de Guillermo del Toro, no, no dice eso, pero dice, voy a tener un robot gigante, y nada más como guiño, y posible recomendación, al final de ese número, te plantean la pelea, contra la Liga de la Justicia, normal, porque no es la de América, porque es la de Batman, ¿en qué mal está la Liga de la Justicia? La de América, las dos, las dos, las dos, yo le tenía esperanza, pensé que después de Hitch, iban a hacer algo chido, no, Hitch sigue, sí, pero no está haciendo nada chido, en escritura, y la verdad, está muy bonito también, pero no, a veces, hace los breakdowns de Hitch, y ya después, se los completan, es que para que entreguen a tiempo, pero, la historia, o sea, todo lo chido que hizo, con la Justice League of America, en el run de Rao, y todo ese rollo, que era, mira, retomó el extraterrestre, y se ha ido para abajo, ahorita está cayendo, pero ahorita está reciclando, y reciclando, y reciclando, pero, el reciclado, del reciclado, del reciclado, del cliché, de una historia, que se han contado, más de 7 millones de veces, y que es la más explotada, que son, los hijos del futuro, oye, se acuerdan nada más, yo estoy esperando el tie-in, a ver si estoy mal, pero cuando lo escribía, a Brubaker, y este, no me acuerdo, que es Pfeiffer, el que escribía Catwoman, Pfeiffer, no Pfeiffer, Will Pfeiffer, el de, no salía, Slam Bradley, de querido, de Catwoman, yo quiero el rematch, en Detective Comics, entre Bruce, y Slam, por el amor, de Catwoman, carajo, he dicho, mira, es casi seguro, que no se van a casar, o sea, está más cantado, que la fregada, o sea, algo va a pasar, va a esto, no es como Superman, que curiosamente, lo han sabido manejar, muy bien, pero, ¿en qué versión? en la que está actualmente, lo han sabido retomar, en el hecho de que, si es una pareja, tiene familia, pero curiosamente, es Luis Lange, es personaje independiente, y siguen siendo una familia, con Batman no puedes hacer eso, curiosamente, curiosamente, estaríamos, y estaría volando otro personaje, el que le destruyeron el matrimonio, podrían hacer, algo similar, con Spider-Man, y Mary Jane, ¿el Shalaka Fluxi? ¿Tiene un vistazo? Bueno, o sea, o bien hecho, como lo han hecho, con Luis Lange, ¿no escribe la realidad? No sé, es de otra compañía, güey, es de otra empresa, es mucho más difícil, en Marvel, ¿eh? Porque, quieras que no, lo pueden omitir, pueden eso, pero son, pero son evidentemente, Shalaka Fluxis, ¿no? Entonces, se nota, y se va a quejar la gente, entonces, en el otro es de, no, pues es que es de otra realidad, entonces, te quitas mucho, capoteas mucho con eso, ¿no? Entonces, tiene una misión difícil, pero yo creo que sí, vamos a ver, unos dos años o tres, otra vez de pareja, seguramente, por el factor moral, que ya está ahí, Lo primero que tienen que hacer en Marvel, con respecto a Spider-Man y Mary Jane, ¿Vende muy bien, René Lier-Bose? Ajá. ¿Vende muy bien? Pero no, pero aparte, lo primero que tienen que hacer en Marvel, es terminar el arco de Search for Tony Stark, que Mary Jane está ahí, involucrada hasta la pared de enfrente. De hecho, de hecho, ya se anuncian los nuevos equipos, el primer, este, Legacy, tal cual viene así, es la portada con Tony Stark, y a ver qué armadura trae, ¿no? Entonces, viene el Search for Tony Stark, y tenemos aquí, en este, boom, que dan gratis ya, a partir de, vamos a ver cuánto les dura la intención, este, aquí vienen los nuevos equipos creativos de todo, de todos, a mí me extraña no ver este, a nuestro bitch, Jane Robinson, no sé si tiene algo ya con DC Comics. Él no es su bitch, ustedes son sus bitches, porque ustedes le pagan a él, no leen a ustedes. En Marvel no está tantos, el último que escribió fue Scarlet Witch, y ahorita está escribiendo Wonder Woman, que muchas, curiosamente, su primer número, muchas se quejaban de que, es que no habla de Wonder Woman, ¿por qué habla más de Hércules? Porque la historia va alrededor de esto, y la búsqueda que hace Wonder Woman. Lleva dos números ya, y ya dicen que es malo, porque no se enfojan en la mujer. Porque hay algo que se llama, desarrollo de historia, y está mucho mejor que lo que escribió la antecesora, ¿no? Sin problema, porque de entrada tiene una mayor trascendencia, retoma lo que pasó con Grayle, y con Grayley, con Darkseid, que eso no lo inventó él, viene de Darkseid War, ¿Viene de Azarelo? Exacto. ¿De Jones? No, viene de Jones. Es de Jones. Es de Jones. Es este, es este, el Darkseid War. Sí, pero Grayle, el hijo de Grayle, aparece en el run de Azarelo, es de los finales de Azarelo. Sí. A ver, teóricamente, para los que no han entendido todo ese desmadre, cómo está el estatus de, ¿cómo se llama? De Darkseid. Ajá. ¿No Darkseid? Es un bebé ahorita. Es un bebé, hijo de... Es la reencarnación. Superwoman. Sí. Tal cual. ¿Y quién la preñó? ¿Quién se le echó el plato? Esa es lo que está miedo, ¿no? Es su propio hijo, no, Darkseid es su propio hijo. el, el... Ah, es su reencarnación. Es como Capitán Marvel, güey. Sí, es como Capitán Marvel, güey. Acaba de dar el Marvelazo, por el plan. Mira ya, para quejarse ya, que se queje de algo de Marvel, así sí está cañando. Y un marcusazo. Y curiosamente presentan ya al hermano de Wonder Woman, Jan, en el segundo número de Morrison. Ya salió. Y es su hermano gemelo, muerte de Hércules. Y es Jason, de Jason y los Argonautas. Ah, eso está chino. No, 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 pero es que, ya ves como es, es que lo malo de lo... Es Hazón. Hazón. Realmente es Hazón. Pues yo fui a Grecia, así no lo pronunciaban. Sí, Hazón es un hijo de la chino. Y dice que sale en Batman. Este, Jason Todd. Este, no, pero aquí lo interesante, digo, y sobre todo lo que envuelve y lo que nos espera, espero que sea una muy buena historia de Robinson, es, se acuerdan muy bien por qué es importante Hércules, explíquenle nada más qué es lo que ha hecho a la banda, Hércules en su historia con las Amazonas. Pues violó a Hipólita, la encadenó, esa es la de tres. es que depende de la reinterpretación. Hace tiempo, Shameless Plug, yo escribí un texto sobre la revisión de Wonder Woman, gracias. Nunca vi un Shameless Plug. Jamás lo viste venir, Saludo Jaime Rosales, yo sé que todos no ves esto, pero bueno, todos modos. Donde se hace una revisión sobre la reinvención del mito propiamente de las Amazonas y cómo de repente era de repente sexo con sexuado por parte de Heracles y en otras ocasiones se manejaba como violación y en este número completamente... Santo Rosma Guarnaso, un cabrón. Exacto. No empecemos por ahí porque sí este... No nos descuerda. Exactamente. Y lo que retoman acá es que cuando se muere Hercules, le deja así en el testamento, le hereda todo a esta Diana y cuando va, le preguntan, oye, ¿qué relación tenías con ella? Es complicada porque son algunas versiones en un ojete, pero en realidad no lo era tanto. Ahí niegan el hecho de que haya violado a su madre. Está negando, bueno, no está negando, simplemente están haciendo un lado de... Está recontextualizándolo, dicen, son rumores. O sea, el origen de Pérez porque en el origen de Pérez, en el relanzamiento después de Crisis, sí se ve, obviamente no gráficamente, pero sí se ve como apaña hipólita de las greñas, la avienta a su tienda de campaña y la esclaviza, la sodomiza. Pero todo eso viene por las... precisamente las... ¿fueron 10 o 12 labores de Hércules? No me acuerdo si fueron 10 o 12. Son 12. Son 12. Esa fue tu preciada. Ok. Entre más me lo digo... Décimo tercera, décimo tercera, antes de que me... En la tarea original, él tenía que recuperar el... ¿qué era? El cinturón de Vespa que precisamente uno de los dioses le había pedido y en la historia original de la que se tiene por lo menos el registro primero fue va con ella y le pide a Hipólita el cinturón por la buena. Entonces, ella se lo iba a otorgar pero de repente alguien le creó intriga política, dicen, este cuate quiere venir a robar un ítem que es característico de nosotras que nos fue otorgado por los dioses y no fue Hipólita quien se reveló. Eso después se... Los tirantes. Es como periodista en marcha. Es que yo las vengo a apoyar. Ah, no, sí, güey, vente. No, ese maldito que no entiende. O sea, es lo mismo, güey. Exacto. La faja de Ninel. ¡Uh! Y eso viene siendo porque quieren hablar del tráiler o qué? Ah, del tráiler, no, perdón, de Star Wars, güey. De Justice League. De Justice League. Se ve mega pimper esa madre. Ah, you're insane. Claro, porque yo soy el que traigo un trinche a la batalla, así a huevo. Es el efecto Weedon vino a salvarnos. Ah, mamá. Pero bueno, no, está el tráiler de New Mutants. Está bien creepy. De hecho, hasta el final parece como de Friday the 13th. Sí, está chido, güey. Me gusta porque es la primera vez que vemos algo realmente diferente. Háblese de DC o de Marvel. Es la primera vez que vemos realmente superhéroes incursionando como en otro género que no sea netamente la acción. No, ojo, porque eso ya había pasado. Recordemos que el mismo Captain America ya lo ha hecho en todas sus películas, ¿eh? Que hemos tenido cuestiones de espías. No, inclusive, pues es otro género. Sí, bastante. Sí, pero realmente sí hacen otro género. Estoy de acuerdo, pero es la primera vez que vemos una incursión en terror. En terror, exacto. Que quizás es lo que quiere y está apostando. Es lástima que no vea esto el Helving, pero curiosamente Spawn es a lo que le está apostando. Habría que ver si es la tirada que trae. Ojo, un detalle ahorita que mencionas Spawn porque parte de lo que decía el mismo Todd McFarlane es va a ser una película como de 30 a 40 millones barato presente para que no tengamos interferencia de estudio, pero ojo porque para que no pierda dinero. No, pero también porque la quiere de Hirtle McFarlane. Entonces, si es de mucho varón, mierda. Exactamente, para que no haya esa bronca. Sí. No, pero a mí sí me llamó mucho la atención. Bueno, de entrada, como lo dije la semana pasada, la simple idea de pubertos encerrados con poderes, güey, ya, quítale los poderes pubertos encerrados en una misma casa y es para que te paniques, cabrón. Se me activó la hormona mutante. Exactamente. Por ahí todo el que hoy necesito que ayudes a controlar mi mutación, me estoy haciendo de piedra. Me estoy haciendo de piedra. Me estoy volviendo mástico. Me estoy volviendo gárgola, me estoy haciendo de piedra. El estado. Exactamente. Pero, parece que va mucho, obvio, de entrada ya habían avisado que era con Magic, pero con Danny Munson también. No, pero Magic, bueno, mira, es que espérate, quien no sepa, Danny Munson es el hilo conductor de esta saga, si es como lo han visto, es el Demon Bear Saga. El Demon Bear Saga es un demonio que viene a asolar o a torturar de cierta manera a Danny Munson, que es, todos, lo manejan onda totem, totémica, pero de los indios americanos, y Danny Munson es eso, no deja de serlo. Entonces, el grupo tiene que ayudarla para enfrentarse a este demonio. Entonces, todo eso pinta que va a ser de ese estilo. Y la verdad, para aquellos, porque he visto en los comentarios de foros de X-Men, dice, esto parece todo menos X-Men, no, con todo respeto, no han leído esos cómics en los que los dibuja inclusive Mikkel. ¿No es de Zinkevich, no? No, todo. El cómic es de Zinkevich, exactamente. Y entonces, es bien creepy y ese estilo detona un éxito inmediato. Y aparte, hay algo importante que nunca se dieron cuenta, no están encerrados en la mansión de los X-Men, están en un psiquiátrico. Eso es lo que lo hace todavía más interesante. ¿No es el psiquiátrico de Legion? No. Porque si está bien hecho y no salen, ¡ay! Te voy a atacar. Ok, aquí se va la fregada, esto otro comentario. ¿Qué opinas? El chafé de final. Como Jessica Jones. No, el audio no se gusta contigo, no te apreses. La misma chafé. Este ya es como la protesta del Night Boy de cada semana, caray. Eso, Jessica Jones. Pero realmente el trailer es muy chido, o sea, la verdad, yo creo que es muy propositivo, se ve muy interesante. En un cierto momento no ves ningún poder, prácticamente, también vemos ahí a... No, no se ve así. Sí se ven poderes, güey. Lo que me llama la atención es que es una película que de una u otra manera tiene cierta relación, por la opción de los estudios, con Deadpool y no hay mención. O sea, realmente sí se ve así como que aguanta, ahorita eventualmente lo mencionaremos. Los X-Men se han ido de lado, eso es evidente. Toda la relación que va a haber para estas nuevas películas es Deadpool, evidentemente el centro es Deadpool y lo sabíamos desde el momento de que todos los inmutantes que fueran saliendo en las películas de Deadpool iban a conformar X-Force, de cierta manera. En New Mutants no sabemos para dónde va o si va a ser su propio... o un one-shot o su propio universo y lo integran después. ¿Por qué se supone que se sale este... ¿Cómo fue Javier Joven? ¿Macaboy? Macaboy. Ah, sí, es cierto. Él sí tiene Macaboy. Está bien perbueno. Eso está chido. Pero entonces si sale Javier Joven, ¿en qué año te lo sitúa? Si sale Javier, automáticamente va en cronología en X-Men. ¿Camina? Es la pregunta principal. ¿Ya sí sabes si es de 70, 60 o más? Sale Calvo, es lo único que se sabe. Entonces hoy es unos 80. Entonces es antes de Apocalypse. No, sería después. ¿Sería después? Y los... Ya tendría broncas con las edades de los X-Men del final de Apocalypse porque son otra vez chavitos. Es que siempre va a haber problemas. Es el problema que decían... Es la gracia. En X-Men es la gracia, pero dos, es lo que decíamos. Marvel también ya tiene que limpiar porque hay gente que le dice oye, quiero invitarte a ver la de Avengers y todo viene desde la película tal, tal, tal porque en esta película pasó esto. Ya causan nocividad de cierta manera para nuevos... Tiene un público cautivo, pero atraer nuevos es más difícil cada vez. Ahí sería una compartida muy básica es la diferencia entre ver James Bond y echarte 25 películas que llevan para eso o ver Kingsman donde son solo dos. Es más fácil para una nueva audiencia solo ver. James Bond, con que veas una, ya viste todas, no necesitas más explicaciones, son autocontenidas. Pero tenía que hablar de Matthew Vogue. Su shameless plug no podía dejarlo de lado. No le salen. Pero no, si se pinta, yo creo que es de lo que más ha llamado la atención porque es realmente diferente a lo que me ha visto. Grata sorpresa, no ver otra vez las escenas de batallas y todo y que van a acabar en una batalla de 25 minutos en la que nadie se mueve y hay pura destrucción al lado, qué hueva. Ese es Inhumans, güey. Qué pinche hueva de batalla. ¿Fue batalla? ¿No era la presentación de los personajes, güey? Era de la muca. Era donde iban a sacar para el álbum de estampitas las fotos, ¿no? Sí, algo así. Visto, ahí saltando, ahí le caía a Bagnet, te voy a destruir. Le saltaba de la esquina, me recordó tanto en Secret Wars 2 de te voy a hacer bolita. No, 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 no,